Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde, me voy para no volver Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde, me voy para no volver Te traigo esta margarita del jardín de tu barrancón Te traigo esta margarita del jardín de tu barrancón Una azucena marchita, una azucena marchita y aquel clavelito blanco Una azucena marchita, una azucena marchita y aquel clavelito blanco ¡Vamos! Mañana busquen el cielo los pétalos de una flor Con la sala del pañuelo, con la sala del pañuelo, te vengo a decir adiós Con la sala del pañuelo, con la sala del pañuelo, te vengo a decir adiós Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde, me voy para no volver Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde, me voy para no volver Adiós Caminito Verde, adiós Caminito Verde, me voy para no volver